Para los días 26 y 27 de noviembre en la Casa de la Cultura, Luis Roncancio se estará llevando a cabo el evento Santander World of Coffee, lugar donde se van a reunir cafeteros, comerciantes del grano y catadores de talla mundial. Ya están confirmados y va a ser un evento que lo único que busca es fortalecer el gremio caficultor que se está viendo en este momento tan afectado por el tema de los precios. El evento se va a realizar en la Casa de Cultura, va a haber muchísima variedad de artículos, va a haber muchísima variedad de temas, vamos a tener cursos tanto temáticos como de catación, va a haber un show de barismo, va a haber los concursos y sobre todo explicarle a la ciudadanía cómo es que se cata un café y cómo se puede hacer un café diferenciado, un café especial. Va a haber una rueda de negocios internacional, como lo dije, con compradores internacionales que vienen hasta nuestro municipio para observar los adelantos tecnológicos y los adelantos productivos que estamos haciendo en el desarrollo de la caficultura. Este evento está dirigido exclusivamente para los cafés especiales que se cultivan en San Gil. Es muy importante que toda la población nos acompañe, tenemos ya el apoyo y la confirmación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural quienes van a enviar unos delegados para que se den cuenta lo que se está haciendo en el departamento de Santander, lo que se está haciendo en el municipio de San Gil por fortalecer la cafecultura y por hacer grandes los cafés especiales en nuestro municipio. Es una participación de compradores coreanos, australianos y estadounidenses. Vamos a hacer una rueda de negocios donde podemos concretar valores sobre el café por su calidad de taza y pretendemos realizar un precio diferenciado del precio interno en el país. Entonces hacemos extensiva la invitación, esperemos que todos los caficultores hagan parte del evento. Vamos a tener participación de entidades gubernamentales, de universidades, Cámara de Comercio, ProColombia y nada, esperamos realmente tener una participación masiva de cada uno de ustedes.